Bendiciones para todos. He querido compartir con ustedes este live en esta tarde para compartir una palabra de bendición. Ciertamente vivimos tiempos difíciles, pero solamente la gente que puede superar, escúcheme bien, estos tiempos van a poder disfrutar de lo que Dios va a hacer. Dios nos ha dicho en su palabra que algo nuevo viene, que cosas maravillosas vienen para los que esperan en el Señor. Pero si tú no esperas nada, nada va a venir. Así que todo lo que pueda retrasarte tienes que dejarlo atrás y ciertamente extenderte a lo que está adelante. Abraza lo que viene. No sigas sufriendo y llorando por lo que ya se fue. Celebra lo que va a llegar porque siempre que Dios remueve algo es porque viene algo nuevo. Y muchas veces nos quedamos como Samuel llorando a Saúl y Dios le dijo no llores más por Saúl porque yo tengo algo nuevo. Yo me he provisto de algo nuevo, un rey nuevo. Algo nuevo Dios va a hacer en tu vida. Solo tienes que creer. La enfermedad va a pasar, el desierto va a pasar y tú te vas a deleitar mirando como Dios te ha llevado de gloria en gloria, de victoria en victoria. No podemos apreciar las victorias si todavía no hemos pasado los procesos. Así es que yo vengo a decirte hoy que nada te desanime, que nada te desaliente, que esa esposa por la que estás orando Dios la va a traer. Ese esposo, yo acabo de tener una entrevista hermosa en nuestro programa de la mañana y estuve compartiendo con unos pastores y yo hablaba con ellos y una mujer que 20 años esperó por su esposo. Él estaba en prisión y ella esperó por él 20 años porque Dios puso en ella ese sentido de espera de que algo Dios grande tenía con ellos. Y a veces nos desesperamos, pero gloria a Dios porque el que dice pacientemente esperé a Jehová, Salmo 40, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios esté escuchando tu clamor por tus hijos, por tu familia, por tu finanza. Mire, tenga presente que Dios es un Dios bueno, misericordioso y que todo lo que quiere para ti es maravilloso. Pero cuando no tenemos esa conexión, cuando no podemos reconocer que sobre nosotros está Él, que sus caminos son más altos que los nuestros, que sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Yo te invito hoy a desechar todo lo que hoy te está deteniendo, te está entristeciendo y vamos a creer que Dios lo va a hacer otra vez. Algo nuevo Dios hará. Algo grande viene para ti. Eso no es solamente una frase para cantarla. Es una frase para creerla, para vivirla. Gracias por toda esa gente linda que nos está escribiendo ahí. Los bendigo. Gracias porque siempre se conectan. Y cuando yo no hago muchos Facebook Live, pero cuando los hago es porque siento una carga muy fuerte por el pueblo. Y estamos orando y estamos creyendo que algo grande Dios va a hacer para manifestar su gloria. Lo que acaba de pasar en Singapur con el presidente Trump y con Corea no es cualquier cosa. Es que lo que la gente cree que no se puede, Dios lo va a hacer. Ese tratado de desarmar a Corea del Norte, mire, eso es algo muy grande. Tenemos que reconocer que lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Y muchos no le dan muchos atributos y yo no voy a entrar en esas de política. Pero lo vivir y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. 53 años sin que hubiese una comunión, una comunicación, ninguna relación con este país. Y Dios levanta a este hombre porque Dios pone y quita reyes, nos guste o no nos guste. Pero hay un pueblo que está orando y hay un pueblo que gime y que clama por los gobernantes. Estas naciones, Venezuela, Nicaragua, México, todas nuestras naciones hermanas. Hay un pueblo que está orando por ustedes, pero también hay un pueblo que se ha levantado dentro de esas naciones a clamar. Así que Dios no se va a olvidar, no se va a olvidar de lo que Él prometió lo va a hacer. Amén. Doy gracias a Dios porque hay un pueblo que al igual que yo estamos esperando las cosas nuevas del Señor. Pero para tú recibir cosas nuevas tienes que desechar lo viejo. Así que deja ciertamente lo que está atrás y extiéndete a lo que está adelante. Cada mañana hay algo que se produce milagroso. Se renuevan sus misericordias. Todas las mañanas. Es como un nuevo día, un nuevo tiempo, un nuevo pacto, un nuevo compromiso, una nueva intimidad, una nueva relación. Pero por la noche dice que se renueva su fidelidad. Hoy te invito a declarar conmigo que tú eres libre de la depresión, que eres libre de la duda. En el nombre de Jesús tienes que rechazar, tienes que echar fuera en ti mismo lo que está evitando que tú puedas abrir los ojos y ver la bondad de Dios. Sí, en la tierra de los vivientes. Sí, aquí abajo. No pienses que todo va a estar mal. Todo va a estar bien. En la medida que tú pienses de ti y tú pienses de lo que Dios es capaz de hacer contigo, Dios lo hará otra vez. Amén. Te bendigo. Declaro sanidad para ese cuerpo enfermo. Declaro libertad para esos pensamientos, para toda cautividad. El espíritu de Jehová el Señor me ungió para este tiempo, para declarar libertad a los cautivos, para darle buenas noticias a los abatidos, a los que están quebrantados de corazón y a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Cristo viene, es cierto. Pero entre tanto Él viene porque cuando tú te mueras se acabó todo, pero empieza una eternidad con Cristo. Pero escúchame bien, ya sea que vivamos o que muramos, vivimos siempre para el Señor. Sean bendecidos y hasta el próximo Facebook Live.